Muchas caras de alegría en el regreso del deportivo a los entrenamientos. Con la victoria de ayer frente al Athletic de Bilbao se ha logrado dar un gran paso hacia la permanencia. Aunque todavía habrá que pelear duro en las dos últimas jornadas del campeonato. En el día después todas las miradas se han centrado en Valerón. El gran artífice del triunfo frente a los vascos junto con Adrián. Valerón es un jugador, ya lo conocéis, no os voy a decir yo como es. Pero bueno, es un jugador que tiene una visión de juego que no todos los jugadores la tienen. El flaco no esconde su satisfacción por la unión que está mostrando el deportivismo en estos momentos tan delicados. Los nervios, el temor de saber que las cosas pueden ir más y que te van a dar por todos lados es complicado. Y cuando las cosas van así, cuando ves el apoyo, cuando ves que la gente tal, pues uno se entrega al máximo y da lo mejor. El próximo objetivo para los de Lotina es sacar algo positivo de su visita al Barcelona.